rollitos de pollo y queso con ensalada de col el primer paso de la receta de hoy es simple salpimentamos los filetes de pechuga añadimos sal de apio pimentón ahumado y ajo seco ponemos lonchas de queso mozzarella encima de cada filete y enrollamos prensando bien pinchamos con un palillo para que no se abran los rollitos y listo por otro lado vamos con el rebozo batimos los huevos y trituramos los cereales con la mano simplemente rompiéndolos un poco en plan casero pasamos los rollitos por huevo y después por los cereales ayudándonos del palillo para no acabar con los dedos rebozados ponemos los rollitos sobre la bandeja con papel de horno donde debemos cocinarlos durante 15 o 20 minutos a 180 grados lo importante es que los cereales de fuera no se quemen y el pollo por dentro quede bien cocinado mientras vamos con la ensalada rallamos la zanahoria y la manzana en un bol amplio cortamos en juliana la cebolla y la con lombarda y la mezclamos con la manzana y la zanahoria añadimos nueces machacadas a mano que nos encanta nos da un gustico que pa qué alineamos con aceite de oliva virgen extra sal pimienta negra triple de yogur que de mayonesa y una cucharada de mostaza americana mezclamos todo muy bien para emplatar servimos los rollitos en el plato y a su lado un poco de ensalada de col lombarda decoramos con tomatitos cherry y un poco de perejil ala listo menudo rollitos